Hola a todos, soy Álvaro Mantilla y en el video de hoy vamos a ver tres maneras de cómo combinar diferentes estilos de camisas. Las camisas que estoy utilizando son llanas, a rayas y flores. Además, para este video estoy utilizando los mismos zapatos porque combinan con todos los siguientes outfits. Para el primer outfit estoy utilizando una camisa Oxford blanca, jeans negros y botines. Este look puede servir para una ocasión semi-formal. Una camisa blanca es algo indispensable que un hombre debe tener en su armario. Es una prenda que puede crear distintos outfits de manera sencilla y fácil sin perder el estilo. Para el segundo outfit estoy puesto una camisa de manga corta a rayas, con un jean oscuro y como accesorio unas gafas. Este look puede servir para un día en la mañana o en la tarde. La camisa de rayas ayuda a estilizar tu figura. Como último outfit estoy utilizando un trending de este año. Que recomiendo que utilicen para verse mejor es utilizar camisas con flores, pero asegúrense de que el fit sea el adecuado. Este outfit lo complemento con un pantalón claro para que resalte más la camisa. Gracias por ver este video. Si quieres ver más ideas de outfits, no olvides seguirme en todas mis redes.